Y así el día después de la tormenta la ciudad caerá Y tú estarás muerta, todos los demás ya están aquí Y tu alma arderá como madera, sigue siendo igual Pero tan vieja, el milagro no vendrá por ti Desde mis pies crece la hierba, gritaré y saldré de este planeta El final llegó sin avisar Sha la 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 Sha la 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 Y buscar la respuesta en el horizonte Recorrer el camino donde se esconde El baúl de la felicidad Y sabrás que estoy bien en otra parte Y si joder, que hay después No nos queda tiempo para más Y si joder, que hay después Quien no quiere verse muerto una vez Quien no quiere verse muerto una vez Quien no quiere verse muerto una vez Y así el día después de la tormenta Quien no quiere verse muerto una vez Quien no quiere verse muerto una vez Shalalalalalalalalalalalalala ¡Shalalalalalalalala! ¡Shalalalalalalalal!